¡Hola a todos! Yo soy Leo, hoy les traigo un nuevo video para este canal que consiste en la unboxing y review de los 4 sets de la nueva serie animada, Spidey y sus sorprendentes amigos. Hace muy poco salieron esos 4 sets a la venta y los vamos a reseñar excepto el de Lego Duplo el cual no me llamó mucho la atención así que vamos a ver si conviene en realidad comprarlos o no y empezaremos del más pequeño al más grande. Y empezaremos con el set más pequeño de todos llamado Tecno Redor de Maíz Morales identificado como el número 10781 con 59 piezas. Hay que recordar que esos sets son de la sección más 4 o sea para niños pequeños por lo que las construcciones van a ser bastante básicas y sencillas. Aquí podemos ver el tamaño real de la figura de Maíz Morales, un pequeño arte de los 3 Spiderman en versión de Lego, el logo de Disney Junior donde se transmite la serie, el logo del arácnido en su versión caricaturesca. Y también los contenidos que tiene, dos figuras, una calabaza, un planeador, un vehículo y una telaraña así que vamos a abrirlo. Una vez ya construido ese set vamos a revisar las figuras de una por una. Y comenzaremos revisando Maíz Morales, por lo que vemos es su look de la serie animada que ya mencionamos. Bastante chido este diseño, en la serie también se le conoce como Spin pero a mi me gusta decirle Maíz Morales, como se llama entonces. Nos damos cuenta de que hay un pequeño error en las piernas, yo les voy a explicar que significa todo esto. Como dije anteriormente, hay un error en las piernas de Maíz Morales, por lo que únicamente utilizaron el color de las botas y no el de los pantalones así tal cual como lo hicieron con Peter. Aquí son azules y sus botas rojas, pero aquí utilizaron el color azul, lo que debieron utilizar con Maíz Morales, de que esto debió ser color negro y no rojo. La siguiente figura es el Duende Verde, esta si está bien chida la figura. Ahí le puse una capita para darle un poco más de detalle. La calabaza tiene aquí como una tipo nubecita de gas de la risa, algo así recuerdo de algún episodio de la serie, porque sí, para aprenderme todo lo de esta serie tuve que ver todos los capítulos en Disney Plus. Y la verdad pues es una serie muy buena, entretenida, pero creo que no va a superar espectacular Spider-Man. Aún así se la recomiendo por si tienen niños chiquitos que son fans de Spider-Man, esta no es una mala serie, si les va a gustar. La figura está bastante chida, yo diría que es de mis favoritas de la oleada. Y ahora pasaremos a ver los vehículos. El primer vehículo es nada más y nada menos, el deslizador del Duende Verde. Un deslizador pues algo sencillo, pero se entiende porque es un set más cuatro, no hay que exigir mucho a Lego. Aunque sí está muy chido la verdad. Yo aquí le puse esas cositas para poner un poquito más de imponencia. Y me gusta mucho este planador, aunque admito, hay mejores. Y aquí tenemos al vehículo estelar de ese set, el tecno alrededor de Maiz Morales, está bastante chido. Tiene aquí los ojos de Maiz Morales, de su traje, algunos patrones de telaraña en color rojo. Los neumáticos también son de rines rojos. Tiene aquí unos turbocohetes, unos tanques. Esta rueda de atrás que no es del mismo color de las delanteras, pero nos está bien chido. Aquí tiene el chasis y aquí podemos poner a la figura. Algo que se me olvidó mencionar es que esos sets vienen con esas telarañas que sirven como para atrapar a los villanos o algo así. Por lo que si tienes más de una, puedes hacer como una tipo trampa para ellos. La verdad es un set muy chido, se los recomiendo. Y ahora pasaremos a ver el siguiente. El segundo set es el siguiente. Enfrentamiento de camionetas de Hulk y Rino. Este es el set 107-82, contiene 110 piezas. Honestamente es el set que más me llamó mi atención por esta razón, la minifigura de Hulk. Y también tenemos la minifigura de Rino y esta nueva versión de Spider-Man. Algo que se me olvidó mencionar es que esos sets vienen con el nuevo arte conceptual que utilizarán para la nueva generación de sets de Lego. Y ahí podemos ver diferentes superhéroes como los de Spider-Man, Duende Verde, Capitana Marvel, Doctor Strange, Thor, Black Widow, entre otros más. Aquí podemos ver la minifigura en tamaño real de Hulk y también el contenido de ese set. Un planeador de para Spider-Man, una caja fuerte, un bote de basura, dos vehículos y una trampa de telaraña color blanca. Así que vamos a abrir ese set de inmediato. Así queda todo armado y ahora vamos a reseñar las figuras. Y empezaremos con nuestro amigable vecino, Spider-Man. Esa es la nueva versión de esta serie. Los ojos están más grandes que antes. La araña está bien chida. Los patrones de telaraña son más claros. Y algo que debo decir es que es la figura que más se repite en esta colección. Por lo que podemos hacer varios cursos con ella, que son los siguientes. Con esta figura podemos hacer a Miles Morales con traje barato de la película de Spider-Man, Un Nuevo Universo. Nada más le ponemos una capita amarilla y unas manos marrón. Y así ya está. O también hacer al espectacular Spider-Man que le queda bastante bien. Nada más ponemos unos pantalones con botas rojas. Y así ya está. Con todo y todo, a mí se me hace una excelente figura de Spider-Man. La verdad es que a mí me gustó demasiado. La siguiente minifigura es Rino. Esa es la primera figura que tenemos así tal cual de Rino. Está bastante chido el casco. Yo le puse esos guanteretes para verlo un poco más imponente. Y aquí tenemos los detalles de la espalda, color plateado. Algo que me decepcionó un poquito es que únicamente viene una cara. Pero en fin, las cosas como son, aquí está la figura. Bastante increíble. Y por último tenemos a la que se me hizo la figura más graciosa de este set. Tenemos a Hulk. Esta versión está bastante chida. Tienen los pantalones morados. Con patas verdes. Tiene dos caras. Está feliz. Y está normal. Pasaremos ahorita con las construcciones. Como primera construcción tenemos esta mochila cohete de Spiderman. Que está muy sencilla. Pero yo le puse algunos detalles para verla un poco más increíble. Viene con unos misiles que me recuerdan a los que venían en los sets de Cars 2. Y la verdad es que está bastante chido la verdad. A pesar de su sencillez. También contiene esa trampa de telaraña en color blanco. Para conectarla con la de Mike Morales. Un bote de basura con un pequeño hot dog. Ahí está. Y también tenemos esta caja fuerte. La verdad también muy sencilla. Y también se le puede quitar esta cosa para que... Se separó. Y como podemos ver. Eso tiene un pequeño mecanismo. Nada más hay que abrirle. Y sacamos todo lo demás. Tiene dos rubis. Y un lingote de oro. Como última parte de este set. Tenemos al vehículo de Rino. Que la verdad es un vehículo pues... Detallado. Con características de rinoceronte. Como este cuerno. Estas ruedas son bastante particulares. Porque son piezas de plástico. Y no así... De plástico con goma o algo así. Ese pequeño compartimento. Es para meter la caja fuerte que viene con el pequeño banco. La metemos justamente aquí. Y aquí está. Este Rino se la ratea. Y ya está. Y si creen que es el único vehículo que hay. Pues están equivocados. Porque también tenemos el de Hulk. Que la verdad me recuerda muchísimo a los sets de los Mighty Micros. Más que nada porque venían con dos carritos. Dos figuras. Y la verdad estaba muy entretenido. Tenía diseños muy caricaturescos. Y este tiene bastante parecido con el que salió de Mighty Micros. Por el simple hecho de que tiene esos puños. Viene con unos mofles. Es una camioneta color morado. Tiene esa pequeña cosa para poner esa telaraña Spider-Man que vimos anteriormente. Y la verdad me encanta. Es un set bastante divertido. Y uno de los más locos que he reseñado en toda mi vida. El siguiente set se llama Spider-Man en el laboratorio de Doctora Octopus. Viene con esa figura que mencionamos anteriormente. El Spider-Man del set pasado. Y también tenemos a Ghost Spire o Spire Gwen de esta serie. Aquí vemos los diferentes vehículos que contiene. Y también viene Tracy. La amiga robot de Spider-Man. Tenemos por aquí cómo se ve la figura de Gwen en tamaño real. Y también el contenido de ese set. Los personajes. Unos tanques de energía. Una telaraña rosa que es de Gwen. Es el como tipo robot de pulpo o algo así. El aracno móvil. Y también el laboratorio de Doctora Octopus. Así que abramos todo eso de volada. Y reseñemos todo. Así que ya todo armado. Y ahora vamos a reseñar las figuras. También tenemos a Tracy. La ayudante robot de Spider-Man. Está bastante chiquita. Es solo color rojo. Y también tiene los ojos bien detallados. Está bastante chido este pequeño accesorio. Puedo así decirlo. Ahora aquí tenemos la figura de Spider-Man. O Ghost Spider. Como quieran decirle. Y la verdad. Está bastante bonita la figura. Tiene los ojos bien chidos. Una araña azul en el pecho. Tiene partes en morado y rosado. Pues la verdad. Sí se me hace muy tierna la figura. Esta figura por cierto. Viene con esta tela araña. Ahora en color rosado. Y también tiene el cordel en ese mismo color. Así como esa tipo trampa de red. Y ahora sí. Tenemos a la doctora Octopus. Una figura pues increíble. Con detalles bien chidos. Este peinado la verdad. Me dejó bastante sorprendido. Tiene sus gafas. Pero. Hay una cosa que no me gusta. Aparte de que tiene nomás una cara. Los centáculos. Son básicamente unas pinzas bastante chiquitas. Pero son 6 más 4. Ya sabemos todo esto. Pero. Yo tengo aquí unos centáculos. Los centáculos del doctor Octopus. Del año 2014. Que se los vamos a poner. Ahora sí. Esta figura se ve mucho más imponente. A partir de ahora. Esos centáculos. Le quedan muchísimo mejor. A cualquier figura de Octopus. Y con esos mini centáculos. Que en realidad son pinzas. Podemos hacer a Cal. El ayudante de doctora Octopus. Y así. Más o menos quedaría Cal. La verdad es que está un poquito grande. Cuando es en realidad. Es chiquito. Pero puede ser que a lo mejor. Tengamos más sets de esta serie. Porque se confirmó una segunda temporada. Primero que nada. En cuanto a vehículos. Tenemos al Arachno Móvil. Básicamente. Es un carro color rojo. Con rines azules. Un alerón. Y aquí podemos poner a Spiderman. No sé ustedes. Pero esto yo lo siento. Como un juguete de la cajita feliz. No sé si es por el tamaño. Las dimensiones. O yo que sé. Tanto se siente como uno. Saque cabe en una bolsa. De uno de esos juguetes. Solo tuve que quitar la figura. Y ya está. Vaya. Eso explica muchas cosas. Y aquí tenemos. Al robot de la doctora Octopus. La verdad. Tiene una estructura. Pues muy extraña. Más que un pulpo. Parece un sapo. La verdad. Con esas cosas. Que podrían ser como unos ojos láser. No lo sé. Pero como que. Esa estructura. No me está encantando tanto. Se siente más como un sapobot. Que un octobot. Y aquí tenemos. El laboratorio. La verdad. Se ve pues. Muy chido. Tiene aquí. Una grúa. Unos tanques. Para ponerlos aquí. Aunque como que el agarre. Está un poquito extraño. Yo diría. Que es mejor hacerlo. Con un gancho. Como el que tiene mate. Pero en la versión de Cars 2. Este gancho. Es mucho más efectivo. Que estas. Que son unas pinzas. De tamaño más grande. Tiene articulaciones. De estas. De este ángulo. Un dibujo aquí. De Tracy. Y aquí Tracy secuestrada. Pues se siente. Pues básicamente. Como un juguete. Para llevar. O algo así. Y por aquí. Podemos meter a Tracy. Las veces que queramos. Y por esta parte. Podemos ver. Una imagen de los tentáculos. Electrizados. Honestamente. Se me hace. Un buen set. Buenas construcciones. A excepción de ese robot. De la doctora Octopus. Pero en fin. Pasaremos con el cuarto. Y último set. Ahora sí. Para concluir. La reyur de los sets. Tenemos. Es el C-set. Que es el más grande de todos. Llamado. Cuartel General. El Equipo Araña. Con una identificación. De 107 y 84. Son 155 piezas. Y a pesar de las pocas piezas. Que contiene. La caja está. Bastante grandecita. Con respecto a las minifiguras. Tenemos. A los tres Spiderman. Al duende verde. A Tracy. Por si la podemos mencionar. Y también a Miss Marvel. Y por lo que vemos aquí. Tenemos. El Ghost Coptero de Gwen Stacy. Una patineta con Miss Marvel. Y unas pizzas. El planador del duende verde. Que lo veo un poquito menos detallado. Algunas del arañas de red de colores. Y también algunas otras secciones de los Spiderman. Tenemos la minifigura de Spiderman. En tamaño real. Y por atrás tenemos todo el contenido de ese set. Las figuras. Muchísimos accesorios. Trampas de red de colores. Algunos vehículos. Un plano inclinado. O rampa. Una caja. El cuartel general. Y cómo se construye la nave de Gwen. Y por aquí tenemos algunas referencias de la intro de ese nuevo show. Donde tenemos al duende verde atrapado con las dos tropas de red que les mencioné a inicios del video. A Gwen Stacy con una guitarra. Pero aquí estamos más. Ya que ella toca la batería. No la guitarra. Y aquí tenemos a Miles Morales pintando un cuadro. Ahí sí está bien. Porque Miles Morales pues le gusta dibujar. Y pues ya sabemos todo eso. Bueno sin más preámbulos. Pasaremos a revisar todo este set. Así que ya todo armado. Y ahora vamos a reseñar las figuras. Al duende verde pero con otra calabaza. Esa vez con otro tipo de gas. Y aquí tenemos a mi segunda minifigura favorita de toda la oleada. Kamala Khan alias Miss Marvel. Se verá que es sencilla pero pues está muy chida la verdad. Una excelente oportunidad para los que no pudieron conseguir la versión en 2017. La cual ya es un poquito cara. Pero me gusta la figura la verdad. Está chido su peinado. Su antifaz. El rayo que tiene aquí en su pecho. Ese efecto yo se lo puse para simular los poderes que tiene. Aunque bueno. Esa cosa no la tiene la serie de Spidey y sus sorprendentes amigos. Como vehículos tenemos este edificador del duende verde. Que en lo personal no me gustó. Porque no está tan tallado como el anterior que vimos. Ahorita vamos a ver por qué no tiene ese pico que tenía en la anterior versión. Pero bueno. Es lo que podemos esperar de los set más cuatro. Con referencia de al duende verde y a Spiderman. También tenemos este pequeño skateboard color naranja con ruedas negras. Tenemos dos trampas de red con su cuerda. Las cuales son color blanco y rojo. Que son las de Peter Parker y Max Morales respectivamente. Tenemos aquí la pequeña rampa que viene con el set. La verdad no es tan efectiva porque no llega ni a los 45 grados de amplitud. También tenemos este otro vehículo que es el soporte para este deslizador. Que honestamente tanto el deslizador como ya dije anteriormente. Y este vehículo de cuatro ruedas. No me encantaron la verdad. Ya que eso como que no tiene tanta relevancia. Y aparte para que el duende verde necesitaría un vehículo de cuatro ruedas. Cuando el vehículo en general es el deslizador. Por lo que esa construcción como que no me terminó de encantar la verdad. Y como último vehículo tenemos al Ghost Coptero de Spire Gwen o Ghost Spire. Es mayormente blanco con rosa y morado. Con esta parte que es como un azul celeste bastante claro. Tiene aquí unas pequeñas hélices que con el aire de nuestra boca podemos activar o también con nuestros dedos. Estos pueden girar de manera circunferencial. Y esas cosas se pueden mover. Así como el arachno móvil que reseñamos recientemente. Pero se me olvidó mostrarles esa función. Aquí podemos meter agua. Y así ya está. Se vería bastante chido este vehículo. Y aquí tenemos a la cereza del pastel. El cuartel arácnido. Por lo que vemos tiene bastantes cosas características de esa serie. Se ve bastante caricaturesco. Tiene aquí un aro de baloncesto. Y para probarlo aquí tenemos esta bolita que viene en el set. Y... ¡Bum! De donde vino esta bolita también tenemos... Un pincel. Y un control de videojuegos en esta caja amarilla. Para evitar que se pierda. Aquí tenemos una mesa rosa con unas pizzas y una taza. La verdad es algo sencilla pero es lo que puedes esperar de una mesa. Pero está funcional para escenarios la verdad. Aquí tenemos esta que es la sección de maíz morales. Aquí tenemos un pequeño lienzo en blanco. Y a maíz morales con su pincel para que pueda pintar. Así que manos a la obra para pintarlo. Los sueños de amor son como el bouffant. Una hora después. Y tarán. Aquí está el cuadro que hizo maíz morales. La verdad es que está increíble. No creerán cuánto me ha sorprendido este cuadro la verdad. Es una de mis piezas favoritas así de construcción. O sea de escenarios, placas o lo que sea. Pero me encanta. Ustedes pensarán que es algo simple. Pero que les puedo decir. Es uno de los mejores accesorios que he visto en toda mi vida en cuanto a Lego. Por ese lado tenemos la sección de Gwen. Que tiene aquí unas bocinas con notas musicales. Y por esta parte tenemos un pequeño piano. Aunque aquí estamos mal en esta sección. Ya que ella toca la batería como dijimos hace unos minutos. Pero yo me imagino que sería un poquito difícil poner la batería en esta parte. Por fortuna tenemos a Gwen con su guitarra. Aunque hubiese mejor la batería. Pero ya sabemos qué significa todo esto. Mucho espacio, sería más dinero y todo eso. Algo con lo que cuenta esta plataforma de Spiderman. Son unos toboganes. Y así se desliza maíz morales. Y por aquí tenemos la computadora principal de Spiderman llamada Aracnus. Donde aquí tenemos unas imágenes del Duende Verde robando unas pizzas. Y aquí unas calabazas con el símbolo de peligro. ¡Peligro! Y aquí podemos ver cómo se está reproduciendo la evidencia captada de una cámara de seguridad. Algo que tiene el reverso de esta base. Son unos conectores para supuestamente esas telarañas. Pero aquí vemos un pequeño problema. No vemos nada bien. Un remedio sería ponerle una pinza como las que vimos anteriormente con Doc Ock. Pero tampoco sirve ya que se escaparían los villanos. Y por último tenemos esta que sería como la punta de la base de Aracnida. Por así decirlo. Que tiene la cara de Spiderman. A mí me recuerda muchísimo a la cabeza de la figura duplo de Spiderman de esta serie. Porque hay un set duplo que ya les mencioné ahorita. Esta se mueve hacia abajo hasta acá. Hasta quedar como un pequeño asiento. Por así decirlo. Y sube hasta acá. Algo que en lo personal no me encantó de la oleada. Es que no te viniera la figura de Black Panther. Que es un personaje que también aparece ahí. Pero yo tengo el remedio. Esta figura de Black Panther de la Infinity Saga. Y me preguntarán ¿Por qué esta? Pues bueno. El personaje en la serie tiene toques morados. Y esta figura Tami nos contiene. Y pues se me hizo la mayor referencia posible que la encontré. Pero a lo mejor tendremos una figura de la serie así tal cual. En los posibles sets de la segunda temporada. Ahora que ya terminamos de ver los sets. Pasaremos con las calificaciones. Al set de Miles Morales le daré 8 de calificación. Ya que tiene buenas estructuras. Aunque un poco voluminosas. Y las figuras las puedes conseguir en el set más grandote de todos. Al set de Joel le doy 9.5. Me encantaron las estructuras y las minifiguras. Y sobre todo me dio la nostalgia de los Mighty Micros. Al de la Doctora Octopus también le doy un 8. Ya que me encantaron las estructuras mucho más que los sets anteriores. Pero el robo de la Doctora Octopus no me terminó encantando demasiado. Y al cuartel arácnido le pongo un 9. Ya que me encantaron las minifiguras, las estructuras y sobre todo la jugabilidad. Ahora que terminamos de ver los sets. Vamos a hacer un pequeño drama que verán ahora mismo. Y la calificación final de toda la oleada es de 8.6. Me encantaron los sets. Si se los recomiendo mucho. Dengan una oportunidad y no se van a arrepentir para nada de nada de nada. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Ojalá les haya gustado este video. Si es así denle like, suscríbanse y comenten. Compartan este video en cualquiera de sus redes sociales favoritas. Síganme en Instagram y nos vemos en el siguiente video. ¡Cuchau! ¡A todos! Danza Kuduro